Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabí Fui yo, el que se ilusionó, yo que no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo quería un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, yo aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo quería un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, yo aquí sí me estoy muriendo Perdón Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales de que me encontrabí Fui yo Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, yo aquí sí me estoy muriendo No O El que va chiquitito Lo que se oue es un tonto Porque la culpa es un tonto el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil. Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos, pero no me duele el alma cuando me estás mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no sé como tú y aquí sí me estoy muriendo. Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía. No vi las señales de que me encontraría. Fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida. No me pidas disculpas que la culpa es mía. ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil. Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estás mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil. Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estás mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo. Fui yo, el que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas, que la culpa es mía. ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil. Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estás mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. Perdón, es que no sé la razón, ni metí el corazón en donde no debía. Perdón, es que no te dieron a mí, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. Perdón, es que no sé la razón, ni metí el corazón en donde no debía. Perdón, es que no te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil. Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo. Perdón. 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 Es que no sé la razón, ni metí el corazón en donde no debía. Perdón. 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 Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil. Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no ha sido un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí y por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí y por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón, es que no sé la razón Ni metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontré aquí Fui yo el que se ilusionó Y aunque no funcionó yo te entregué mi vida No me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí y por eso lo rompiste fácil Y no querías un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí y por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Y por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó ayer es frágil, por eso lo rompí este fácil. Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estás mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no sé como tú y aquí sí me estoy muriendo. Perdón, es que no sé la razón, ni metí el corazón en donde no debía, no vi las señales de que me encontrabí. Fui yo, el que se ilusionó, yo que no funcionó, yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía. ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil. Si no querías un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil. Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estás mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil. Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estás mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo. Fui yo, el que se ilusionó, yo que no funcionó, yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas, que la culpa es mía. ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil. Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estás mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil. Quisiera ser como tú, como tú, como tú, sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estás mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. Perdón. 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 Pero no sé la razón ni meta el corazón en donde no debía. No vi las señales de que me encontré. Fui yo el que se ilusionó, el que no funcionó, yo te entregue mi vida. No me pidas disculpas, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste pa' ti Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste pa' ti Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste pa' ti Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón Es que no sé la razón Y me metió el corazón en donde no debía No vi la señal de que me encontrabía Fui yo Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste pa' ti Y no querías un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste pa' ti Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y ahí puedo ver chiquitito Y eso es Grupo Frágil Frágil Y aritzo Y su licencia ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a llegar es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón, es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabí Fui yo el que se ilusionó Y aunque no funcionó yo te entregué mi vida No me pidas disculpas que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a llegar es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a llegar es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a llegar es frágil Y por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a llegar es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón Perdón No soy yo, el que se ilusionó El que se ilusionó y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que se ilusionó y así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a llegar es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a llegar es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales de que me encontrabí Fui yo Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Lo rompiste fácil Y por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontraba aquí Fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Fui yo, el que se ilusionó Y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía Porque no tengo corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Y yo, el que te dieron a ti 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 Y yo, el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil Y quisiera ser como tú, y yo, el que te dieron a ti Y yo, el que te dieron a ti Y yo, el que te dieron a ti Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales De que me encontrábí Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Y por eso lo rompiste para ti Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Pero no soy como tú Y por eso lo rompiste fácil Y por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Como tú Como tú Sin sentimientos Pero no me duele el alma Cuando me estás viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Ya aquí sí me estoy muriendo Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales De que me encontraría Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste para ti Y no querías un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Pero no soy como tú Y aquí si me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí si me estoy muriendo Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales De que me encontraba Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Tú, como tú Pero es Grupo Si me acercas o me llamas, dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sonríes o me hablas, baby Quiero, quiero siempre verte, céntrate, serte y tenerte Quiero, quiero, quiero más de ti Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Pero es que yo no sé lo que te amas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sonríes o me hablas, baby Quiero, quiero siempre verte, céntrate, serte y tenerte Quiero, quiero, quiero más de ti Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Baby, dime ya, dime ya Si te quedas dime ya, dime ya Baby dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Baby dime ya, dime ya Si te quedas dime ya, dime ya Baby dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Cuando me duele el alma, cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón En donde no debía, no vi las señales de que me encontraría Fui yo, el que se ilusionó, el que no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma, cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú y aquí sí me estoy muriendo Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma, cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales de que me encontraría Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma, cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, pero no soy como tú, y aquí sí me estoy muriendo Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, y aquí sí me estoy muriendo Perdón Perdón, es que no sé la razón, ni metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontraría Fui yo, el que se ilusionó, el que no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, y aquí sí me estoy muriendo Esto lo rompiste fácil Yo quería ser como tú, y aquí sí me estoy queriendo Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a mí Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Pero no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí mi experiencia Podrán hablaros por mi��려 Oh wow he's so cliche Don't rap about the bullshit No hoes get free play I love that girl so much Without my body feeling empty Not another song on earth That could ever tempt me Baby can you see the envy I see Cuba in her eyes Aiming pull back she ain't missing ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!